Lo que te da el teatro, lo que te da estar parado en las tablas y permitirte pues entregarte más de lo que te podrías entregar en la vida misma es eso, es esa sensación adictiva, el hecho de hacer otra cosa, el hecho de trabajar tanto contigo mismo, implica conocerte porque finalmente estás trabajando con tus propias emociones y trabajas con las emociones de los otros, te permite trabajar contigo y a la vez conocer mucho, mucho de los demás, hay gente que no es abierta, hay gente que son actores, que no necesariamente son personas abiertas y que cuando están, claro, uno piensa que por ser actor uno es una persona completamente extrovertida y no necesariamente es así, generalmente se dan los extremos, o eres muy extrovertido o eres muy introvertido. El famoso cliché, te transformas, vives muchas vidas, justo yo la vez pasé, tenía una reflexión, terminé una obra y al terminar por ejemplo a mí me pasa que siempre me quedo con una pena unos días, por más pequeño que haya sido el personaje, un vacío, siento que es como que se muere alguien a quien probablemente nunca más vas a volver a ver, porque incluso si repones la obra va a ser distinta, si la ves con otros actores va a ser distinta, entonces es un poco como una despedida. Ahora, ensayar una obra, es también otro proceso, es como nacer, es tener a un nuevo personaje que tiene otras manías, otro look, otro tono de voz, otro todo, en realidad es volverte otra persona por un tiempo y creo que es divertido, es tan divertido como en la vida real cuando uno trata de aparentar ser otra cosa, solo que en este la vives, así es, y le prestas todo, tu voz, tu físico, tu propia energía además. Puedes hacer lo que no estás acostumbrado a hacer en la vida, lo que no te atreves a hacer, exacto. Claro, tú puedes volverte una persona violenta, mala, un asesino, un psicópata. Tienes la oportunidad de generar toda esa catarsis.